Hola, hola, ya es lunes, ya estamos aquí. Y hoy vamos a comenzar con un programa que es muy interesante, sobre todo por todos los cambios que se han estado dando, tanto a nivel legal como en las situaciones sociales que viven los chicos alrededor, en su medio ambiente. Todo lo que a ellos les llega en cuanto a violencia, en cuanto a agresividad, todo eso ellos lo reflejan. Y entonces hemos estado identificando muchas de estas cuestiones en nuestros alumnos. Y por eso es tan importante que nosotros demos una orientación para los profesores, para los papás, que a veces identifican estas cosas pero no saben qué hacer. Y entonces ya saben que como siempre nosotros tenemos varias campañas acerca del tema del bullying y esto es estrategias contra el bullying. Y ya les decía, es principalmente para que los profesores, para que las personas que están dedicadas a ver estos casos en las escuelas, sepan cuáles son las medidas, las estrategias que pueden aplicar para detener esto en un momento preventivo o cuando se está dando ya en nuestros planteles. Y bueno, para comenzar les quiero presentar a la doctora Ivonne, que es nuestra especialista en este programa. Y ella les va a contar acerca de estas estrategias. Ella tiene mucha experiencia en el nivel escolar básico en cuanto al bullying. Y entonces ella nos va a ayudar a tener este recorrido de saber qué hacer. Muchas gracias por venir. Muy buenos días. Y lo primero que quisiera saber es cómo es esto, cómo se da el bullying y qué podemos hacer. Bueno, pues muchas gracias. Me encanta estar aquí. Me gusta mucho trabajar con chicos, darle herramientas también a los profesores, que es parte ahorita importante del bullying porque finalmente es una plataforma de la cual tenemos que apoyarnos para que los chicos tengan un beneficio, por supuesto. Entonces, bueno, parte importante de lo que es el bullying, pues sabemos como definición que el bullying es una agresión, ¿sí? Hacia una persona, pero esta persona la sufre. La sufre y debe de tener como característica que finalmente debe de ser constante hacia esa persona y dirigida a esa persona. Hoy muchas veces dicen los papás, ay, es que le están bulleando a mi hijo y solamente es una situación de que le cayó la pelota en ese momento, ¿no? Una herramienta importante para poder enfrentar lo que es el bullying son los valores. Ajá. Los valores, bueno, vienen enfocados desde la primera célula, que es la célula familiar, por supuesto, en donde desde que nacemos tenemos un rol. Un rol, ya sea el hijo mayor, el hijo del medio, el hijo menor, desde ahí ya soy hermano, primo y demás. Entonces, tenemos roles que jugamos desde que nacemos. Esos roles vienen acompañados precisamente de todos esos valores. Ajá. La familia me va a ir indicado desde entonces si podemos respetar a los demás, cómo comportarnos en la familia, ¿ok? Entonces, en la diapositiva número dos, viene que los valores son precisamente una referencia, una referencia en donde finalmente son como pautas conductuales para un buen comportamiento y que eso me va a permitir, a nivel social, tener una buena situación, alguna comunicación sana con ellos, por supuesto. Parte de la educación, como ya dijimos, viene desde los papás. La escuela es una parte fundamental. Los amigos, todo mi entorno me va a estar dando estos valores. La religión, todos estos son partes importantes que te va dando precisamente que vayas aprendiendo estos valores. Aquí el problema es que muchas veces no es una educación constante, ¿no? No te va a decir, no se va a poner enfrente de tu papá de ti, te va a decir, mira, esto es esto. Sino que por medio de nuestro comportamiento, ellos van a estar, nosotros todos, estamos aprendiendo de qué hacer y qué no hacer. Si mi mamá va en el coche y entonces va diciéndole a groserías a la gente, estamos aprendiendo. Si mi papá va caminando y de repente tira la basura, estamos aprendiendo. Todos esos son valores que nos están enmarcando de cómo debo de comportarme yo ante la sociedad. ¿Ok? Entonces, bueno, los valores han cambiado, sí, porque van cambiando a nivel de que estamos cambiando como sociedad. Todo el tiempo, nunca va a estar estático. El problema ahorita es que los valores antes estaban a cargo, sobre todo los papás, en donde el papá tenía una autoridad, en donde decía el papá, esto se hace y mamá aparte lo regañaba, ¿no? Ahorita que venga tu papá, entonces el papá era como el que a todo el mundo le teníamos miedo y pues resulta que la mamá era la papachona. Había ciertos roles. Hoy las mamás han salido también a trabajar. Hay una modificación de todo esto. Entonces, el sentimiento de culpa que tienen los papás es muy básico. ¿Por qué? Porque como no estoy y te dejo abandonado, entonces, ¿qué pasa? Te voy a dar todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Ay, toma el iPad. Toma, te dejo salir. Entonces, finalmente le estoy enseñando que un valor material es más importante que el valor del amor, que es el básico, ¿no? Entonces, aquí estamos también dándole información al chico, qué tipo de valores estás teniendo y cómo me estoy sintiendo yo contigo. Dentro de las familias que se han ido modificando este abandono, vemos que los hijos se sienten también ya muy abandonados. Se ven como, simple y sencillamente, como si fueran fantasmas, ¿no? Yo los percibo así, en donde pasan todos en la misma familia y nadie está teniendo una interacción con la otra persona, ¿ok? Entonces, eso está afectando muchísimo y yo los quiero hacer reflexionar el día de hoy en algo importante. Cada quien tenemos diferentes roles. Los roles que tenemos desde que amanece, por ejemplo, yo. Amanezco y soy Ivonne, ¿sí? Pero me levanto y ya soy ama de casa porque tengo que hacer el desayuno y tengo que a lo mejor dejar la lavadora puesta y entonces voy y despierto a mis hijos y entonces ya tengo otro rol que soy mamá, ¿no? Y entonces, cuando salgo, resulta que ya, el A5, perdón, cuando salgo, resulta que ya tengo otro rol porque ya soy ciudadana, ¿no? Y llego a mi trabajo y entonces ya soy docente o ya soy conferencista o ya soy terapeuta. Entonces, ya tengo otro rol y así voy en el día. ¿Qué roles son los que yo estoy jugando? Eso es algo importante. Entonces, en la diapositiva 6, tenemos una flor y esa flor me encanta trabajarla a mí en terapia, en conferencias y en todos lados donde me presento porque es una flor que me da muchas herramientas. Si nosotros, los que me están viendo, los que estamos aquí, pensemos en esa flor como mis roles que tengo en la vida, ¿ok? Entonces, los roles que yo tengo en la vida van a estar incluidos en esa flor. Si pensamos, y eso se los voy a dejar de tarea porque esto lleva tiempo y tienen que hacer mucha conciencia, pensemos cuáles son los roles que están allí como número uno. Segundo, es poner cuáles en orden de prioridades los roles. Entonces, ponemos el número uno al más importante, el número dos, etcétera. O sea, es decir, a los petalitos de las flores les vamos a ir poniendo un numerito. Exactamente, a las partes de la flor. Ahorita te voy a decir por qué a las partes de la flor. Como tercero, vamos a ponerle cuál es el porcentaje que vivo cada uno de los roles. Ajá. Si yo como mamá vivo el 80%, como estudiante vivo el 30%, ¿cuánto realmente yo estoy viviendo ese rol? La otra también es que haga yo conciencia en las partes precisamente porque muchas de las personas que van conmigo a terapia y todo esto, donde lo puedo aplicar, resulta que no ponen en el centro nada. Y yo me pregunto, si no está el centro, ¿los pétalos existen? Pues no. Y entonces resulta que si yo no estoy en el centro, todo lo demás tampoco funciona. Si yo me pongo en el centro como Ivonne, en este caso, yo soy lo más importante y en mí me enfoco. Lo demás va a depender de cómo yo me estoy enfocando. ¿Ok? Mira, qué interesante. Yo en realidad sí había, como lo habías explicado, había dicho, bueno, los pétalos. Pero sí es verdad, a veces como en el centro de eso se nos olvida que por estar siendo muchas cosas, en realidad nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso es muy importante sobre todo para comprender cuál es el problema, ¿no? Exactamente. Y aquí esto es importantísimo porque yo lo aplico a padres de familia, alumnos. Y los papás, por ejemplo, no se ponen ahí, ¿no? Y de repente ponen como primera rol mamá o papá. ¿Y dónde quedó el rol de yo, primero? ¿Dónde quedó el rol de esposos? Porque, pues, nos casamos porque primero, antes de casarnos, fuimos esposos o novios, ¿no? Y ya llegó después el segundo, el tercer rol, que sería el de padres, ¿no? Entonces, se olvidan de ese rol. Y justamente esto lo traigo a colación porque, si pensamos, por favor, en la siete, vienen muchos valores. En esos valores, precisamente, viene, por ejemplo, el respeto. Por ejemplo, si yo como persona individual en la que estoy en medio, justamente, yo no me respeto a mí misma, ¿cómo voy a poder respetar a los demás? Hay tres valores que yo considero muy importantes que se están dando, sobre todo aquí en lo del bullying, que es uno, el respeto, la otra, la responsabilidad y la otra, la honestidad. Si hablamos de responsabilidad, ¿cómo yo me estoy responsabilizando realmente de ese rol que yo tengo? Si yo no me cuido, si sé que mi familia tiene diabetes y yo no me cuido, entonces, yo no me estoy haciendo responsable de mi salud, de mi vida, de mi educación y de todo. Entonces, esta parte es importante porque los chicos, ¿qué tanto se están responsabilizando de su rol dentro de una sociedad? Bueno, quizá nosotros como adultos tenemos bien identificado eso, ¿no? Decimos, bueno, si tenemos una pareja, bueno, soy parte de un matrimonio, de un noviazgo. Si tengo papá, pues soy hijo. Pero a veces los adolescentes no saben qué roles están jugando. Nosotros usualmente, cuando les preguntamos, dicen, bueno, pues yo soy estudiante, ¿no? Porque es lo primero en lo que piensan porque están en esta situación escolar. Y quizá algunos piensan, bueno, soy hijo de alguien, pero nada más. Y no, digamos, por ejemplo, en el caso de la florecita, pues nada más tendrían dos pétalos, bueno, y el centro. Y entonces, a veces los chicos evaden esta responsabilidad porque no saben qué es lo que están jugando dentro de la sociedad. Exactamente, que ahí viene el otro valor que te comentaba, que te decía que eran tres básicos, perdón, que es la honestidad. ¿Qué tanto estoy siendo bien honesto de decir, sí estoy haciendo bien mi función como estudiante, ¿no? Y aquí es una pregunta que les voy a dejar a todos de los chicos, ¿no? ¿Mi función como estudiante cuál es? Se los voy a facilitar, pero ojalá que ellos hagan una parte de conciencia y decir, bueno, mi función como estudiante, estudiante es ir a la escuela, ser puntual, apuntar cosas, ¿no? Llevar todo mi material, estudiar, poner atención. Son muchas partes que los alumnos de repente se les olvida, bueno, nunca se les ha dicho tampoco cuál es tu función. Y de repente dicen, es que pone atención. ¿Y qué es poner atención? Nadie te dice, ¿no? Yo a los chicos, chiquitos que tengo, por ejemplo, de atención que estoy trabajando, les digo, tienes que poner los ojos de búho y orejas de elefante, ¿no? Eso es atención, ¿por dónde entra la información? Entonces, esta parte es importante. Entonces, la honestidad es decir, bueno, realmente me acerco a mí misma y digo, realmente estoy haciendo bien mi función, ¿sí? Primero hago mis funciones y luego realmente lo estoy haciendo y cuánto porcentaje, cuántas tareas, qué estoy haciendo, ¿no? Y la honestidad también viene en esta parte. De repente yo puedo decir, pues es que me saqué 10. ¿Y si es tu 10? O el acordeón fue el que me dio el 10, ¿no? Hay que ser bien honesto porque ¿qué quiero yo de mí? Hay que hacer un alto, ¿no? ¿Y cómo impacta esto en lo que es el bullying? Pues bien fuerte. Porque si yo no me contacto con estos tres valores y obviamente todos los demás, la tolerancia y demás, pues cómo voy a poder enfrentar esta situación social de cambios, en donde tú ahorita bien decías, ellos no saben cuál es su función. Y ahora menos con las familias, en donde la familia de repente ya la papá y mamá están separados y cada pareja tiene su propia familia. Y entonces ellos se pierden en cuanto a la identidad y entonces no saben ni siquiera de parte de quién soy, pues, ¿no? Hay un sentido ahora de impertenencia que está muy profundo, arraigado a otra parte. Yo soy muy patriota porque mi abuelito me lo enseñó desde muy chiquita y entonces hoy veo tristemente que no hay patriotismo. Yo veo la bandera y me paro. Y escucho el himno nacional y la saludo, ¿no? Saludo a la bandera y canto el himno nacional. Y a los chicos de hoy les da flojera. Eso es sentido de pertenencia, de amor, de respeto, de responsabilidad ciudadana también. Entonces, ¿qué pasa con todos los valores? Que tenemos que asumirlos, ¿no? Tenemos que conocerlos en qué consiste, pero sobre todo detenerme y ver que realmente estoy haciendo o no algo que a mí me va a llevar a algún lado. Y esto me parece, ahorita estaba pensando que está muy ligado a lo primero que estábamos platicando, que son los padres que están ausentes. Son los padres o las madres que trabajan y que de pronto sienten ese sentimiento de culpa porque no están. Y me parece que va con la situación que decías de las tareas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a casa y les dicen, tengo que hacer una maqueta para mañana. Y entonces el papá sí de, no, pero ¿cómo? Pues es que no estabas. No estabas y no te pude decir y necesitaba el material y no tenía dinero o no podía salir. Y entonces los papás hacen la maqueta, ¿no? Tú vete a dormir, yo hago la maqueta. Y ahí ya no hay responsabilidad. Ya no está cumpliendo el chico con la función como estudiante, con ese rol. Pero además le dicen al chico, pero no le vayas a decir al maestro que yo la hice. Si te pregunta, le dices que utilizaste esto y esto y esto y que la hiciste así, así, así. Y entonces ya tampoco hay honestidad porque yo te estoy enseñando que se vale mentir algunas veces para tapar algunas cosas que no nos son favorables. Exacto. Aunque tú no estés cumpliendo con los roles y yo no esté cumpliendo con los roles, pero vamos a hacerlo como por debajo, ¿no? Exacto. Y les pasa, yo creo, frecuentemente a los padres que tienen ese sentimiento de, es que yo no estoy. Y entonces es mi culpa porque yo no estoy ahí. Y todavía más, me imagino, en los casos que decías ahora de los nuevos tipos de familia, que ahora ya no son tan raros. Antes era muy usual encontrarse a la familia, mamá, papá y los hijos. Y ahora es al contrario. Ya es muy raro encontrar esa familia. Y ya los nuevos, las nuevas estructuras familiares hacen que todavía sientan más culpa, ¿no? Como yo no estoy porque ahora te toca con tu papá o los dos no estamos, entonces te vamos a dar todo lo demás. Y pasa, ¿no? Sobre todo en los padres divorciados que vamos a ganarnos económicamente. Y entonces los chicos pierden de vista los otros valores. Y eso, bueno, además de que obviamente tiene que ver con ese sentimiento de pertenencia hacia una familia y claro, con su convivencia con los demás, ¿qué otros riesgos enfrentan los chicos que pierden esos valores? Esos valores en sí. Lo que pasa es que los valores en sí se han ido cambiando, no se han perdido, pero se han ido cambiando. Y lo que está provocando justamente es toda esta situación social en la cual nos estamos enfrentando. Por eso es que ahorita el bullying está tan fuerte, porque ya no me preocupo lo que el otro siente, ¿no? Ya no me hago responsable de que yo hice esto. Entonces, estos valores que se están omitiendo o, bueno, por decisión no quiero enfrentarlo, porque también es una decisión. O sea, los valores es una decisión. Y no son lindos, porque yo no puedo decir, mejor me saco mi cinco, pero yo sé que yo me lo saqué, a mejor me saco mi diez o mi nueve, porque saco el acordeón, ¿no? Es una decisión de hacerme responsable de los diferentes roles que yo juego en la vida. Esa es una situación importante. Ahora, otra situación importante es que todos, como mencioné en un principio, vamos a estar dándole a los chicos una visión de lo que son los valores, incluyendo a los profesores que ahorita nos están escuchando, ¿no? Desde que nosotros entramos como docentes al aula, somos escaneados, ¿no? Si, ay, mis, ¿por qué viene triste? Se dan cuenta. Oiga, mis, ¿por qué hoy no se peinó? Sí, lo dicen, ¿no? Ese color no le queda. Entonces, se dan cuenta de toda la situación de los profesores, ¿ok? Pero también se dan cuenta si el profesor me acepta o no. Se dan cuenta si el profesor me está estimulando para que yo mejore o no le importo. Eso también se dan cuenta. Se dan cuenta si el maestro tiene vocación o no, le gusta o no venir. Y eso lo hacen evidente, ¿no? Entonces, yo aquí a los maestros, lo que les traigo como también de tarea, ¿no? Si me hacen favor de pasar a la diez. En esta parte, la tarea es primero ver qué tanto, yo también como mi rol de docente, ¿no? Qué tanto realmente estoy con vocación en donde estoy. La idea de ser feliz, yo, es lo que manejo yo con mis alumnos, con mis pacientes y demás. La idea de ser feliz es hacer algo que me gusta realmente, ¿no? Y entonces no voy a trabajar. Voy a hacer algo que me encanta. Y eso es maravilloso porque aparte lo estás impactando. Entonces, ¿qué pasa con los maestros que no les gusta? Pues también lo proyecta, ¿no? Esa es una. Entonces, ver y hacer una introspección a ver qué tanto me gusta. La otra es hacer diagnóstico con mi grupo. Cada grupo es diferente. No es lo mismo, y aquí están los chicos que no me van a dejar mentir, pero el niño, el chico de primero, de secundaria, no es igual que el de segundo y el de tercero. El de primero llega todo temeroso, este, ay, qué miedo, hay muchas cosas que hacer, diferente, ¿no? Y, bueno, es un mundo diferente y nuevo y con muchas más cosas que antes tenían. Entonces, llegan tranquilos. En segundo, pues ya conocen todo, hasta los espacios por donde nos podemos esconder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya, china libre y es cuando sueltan todo, ¿no? Y en tercero, pues no, porque ya, híjole, ya voy a salir y no voy a sacar todas las materias. Entonces, ya se empiezan a preocupar. No es el mismo grupo primero, segundo y tercero, aunque sean los mismos chicos. Y entre los mismos grados, exactamente, son diferentes. Entonces, un diagnóstico de mi grupo es básico. Si yo observo que en mi grupo hay mucha falta de respeto, entonces, ¿qué trabajo con ellos? Pues respeto. Si yo lo que observo es que se están diciendo, en vez de decir eso por nombres y empiezan a trabajar los sobrenombres, pues ahí voy a trabajar este valor, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad. Si yo veo que nadie entrega tareas y todo, pues a lo mejor responsabilidad, ¿ok? Si yo veo que nada más pasa su tanito, te hace así, ya se enojo, vamos a trabajar la tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar de acuerdo a lo que estamos observando? Entonces, el diagnóstico es básico. Después, identifico a los chicos y no a los latosos, porque siempre me identifican a los latosos, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no hablan, con los que no se integran, con los que no salen a recreo? ¿Qué pasa con ellos? Ellos también están manejando una situación importante, ¿ok? Entonces, hay que hacer también esta parte. La segunda, digo, la siguiente es observar también esto y también dar una entrevista con los padres de familia, porque si no hay un acercamiento, hay veces que los papás, digo, los perdón, los profesores no saben que al niño se le murió la abuelita, la abuelita casi fue como la mamá. Entonces, está teniendo una situación, ¿por qué? Porque hubo una parte importante que cambió en su vida y entonces lo está manifestando, ¿ok? Está enojado y viene y le pega a todos. Pues sí, estoy enojado, estoy triste. Entonces, esa parte es importante. La otra es poner las normas claras en base a lo que yo estoy observando. En mi clase, a principios del siguiente semestre puedo hacer eso. ¿Cuáles son las normas del grupo? Hay veces que eso lo hacen nada más en jardín de niños y ya en primero, segundo, desde primaria lo ponen. Y ya después ya no. No, no son grandes. Todavía las necesitan. Entonces, hay que dar esa estructura, ¿no? Para ellos. Eso es justamente lo que necesitamos. Ser una guía. Yo lo menciono mucho como una brújula, ¿no? Tú eres la brújula donde dices para allá no, es para acá, ¿ok? La siguiente es no trabajar como profesor isla. El profesor isla es el que yo, profesor, trabajo solo y que nadie sepa lo que yo hago, ¿no? La retroalimentación con mis compañeros es básica y aparte también cuando nosotros ponemos a un grupo de alumnos a trabajar, ahí trabajan tolerancia, respeto, responsabilidad, porque si yo no hago lo mío, el grupo va a salir perjudicado. Todos los valores vienen incluidos en una dinámica dentro del mismo salón. Y entonces ahí jalamos los valores que queremos sacar, pero hacerse los evidentes. Yo buscar una actividad que tenga esas, pero aparte hacerse las evidentes para que lo puedan concientizar y trabajar más a mi favor. Cualquier actividad, ¿eh? Por ejemplo, podemos hacer un trabajo en equipo cualquiera, pero como yo noto que en mi grupo hay dos personas que nunca las integran en algún grupo, yo, por ejemplo, lo que hago, me pongo a jugar con ellos, a ver, vénganse todos al centro, ¿no? Y se ponen todos. Digo, a ver, agarren todos y vamos a hacer grupos de cinco. Se agarran y se abrazan. Y les encanta a los chavos moverse. Sí, claro. Les encanta. Ahora hagan equipos de seis, ¿no? Y se van todos, se tiran y todo. Y ahora hagan equipos de tantos. Y entonces, cuando tú llegas al equipo que yo necesito para esa actividad, ahora sí, ¿cómo están? Se me van y se sientan el número uno, el número dos, el número tres. Entonces, ya no hubo opción. Y nadie se quedó fuera, ¿ok? Entonces, ahí también se ponen las reglas. Cuando van a trabajar en grupo, tú vas a ser el responsable de que todo funcione. Tú vas a ser, y entonces eso funciona. ¿Por qué? Porque se van ellos dando cuenta que pueden trabajar en armonía hacia una actividad. O sea, algo importante de rescatar es que antes, en mi tiempo, hace mucho tiempo, jugábamos y habíamos muchos niños en la calle y teníamos que esperar el turno. A que yo me subía a la resbaladilla, tenían que pasar seis antes. Hoy todo es inmediato. Entonces, ¿qué pasa en el aula? Todo eso se proyecta. Claro. Entonces, todas estas actividades, digo, todos estos valores que nosotros jugábamos y lo trabajábamos allí, hoy ya no están, pues ya no salen. Y además se promueve como lo contrario, ¿no? Yo veo mucho, sobre todo en los comerciales, en televisión y en radio, que se promueve mucho esto de, contrata un cable que tenga más velocidad para que uno se pueda meter en la computadora, uno en el teléfono, uno en... O sea, cada quien tenga su propia línea, ¿no? Y contrata varias líneas de celular porque cada quien que tenga su... Ya no estamos promoviendo esta situación de compartir. Más bien, la situación es cada quien que tenga lo suyo para que no discutamos. Y antes, como bien dices, yo creo que no hace tanto tiempo, hace todavía algunas generaciones, cuando uno quería ver la televisión, sabía que si papá estaba viendo la televisión, no le podía cambiar. Aunque estuviera viendo el fútbol y a nadie nos gustara, ni modo, uno tenía que esperar a que el fútbol se acabara y entonces ya podíamos cambiarle. Aparte del papá, la autoridad. Claro. Además, sí, él estaba viendo lo que él quisiera, ¿no? Y cuando estábamos los hermanos, bueno, teníamos que llegar a un acuerdo para decir, bueno, vamos a ver esto y mañana vemos lo tuyo. Y los papás no eran tan permisivos como para decir, ay, bueno, tú súbete a la otra habitación y ahí ves la otra tele para que no estén discutiendo. Era, ¿se ponen de acuerdo o apago la tele y ninguno la ve? Entonces, pues sí, la idea es que ahora los padres en esta misma situación de que no sufran, están sustituyendo muchos de estos valores y ahora en lugar de compartir es mejor cada quien que tenga su cosa especial. Claro, y lo que dijiste es bien importante porque es la resolución de conflictos y es justamente lo que te promueve para estar con Odel Bullying. Porque como no sé resolver los problemas, es decir, no me doy cuenta que yo estoy triste o estoy enojado y voy y le pego a otro, entonces mejor aviento la bolita a otro, ¿no? Entonces, la resolución de conflictos es básico. Algo importante que ahorita me hiciste recordar es justamente que los papás ahora que están tan ausentes, finalmente eso no le ayuda a los chicos, pero tampoco les da herramientas para poder enfrentar la vida. Se me olvidó ahorita lo que te iba a decir justamente de tantas cosas que estoy pensando, pero la resolución de conflictos es básica en toda esta parte de lo que es el bullying, ¿no? Ah, ya me acordé. La parte de que los papás sean los líderes era importante. Hoy, te voy a decir un ejemplo rápidamente, le pregunto yo a un niño que tiene problemas de conducta en la escuela, le dijo, cuando estaba lo del fútbol, le dije, imagínate tú que estás en el fútbol ahorita, ¿quién es el coach? Ay, pues ese es el piojo. No, le digo, yo no, es Rafa Márquez. No, ¿qué pasó? Rafa Márquez no es, es el piojo. Yo, no, ¿por qué? Y me dice, no, Rafa Márquez tiene función y me dice qué era. Yo, ah, ok. No, no, entonces es, y le decía yo otro nombre, ¿no? Que hoy día no me acuerdo. Y entonces decía, no, Ivón, el coach es el piojo. Y yo, ok, entonces todos los demás, ¿qué tienen que hacer? Pues hacerle caso al piojo. Ok, dijo, y si fuera en tu familia, ajá, como un, un juego de, digo, un equipo de fútbol, ¿quién sería el líder? ¿Quién sería el coach? Dice, pues yo. En esa situación actualmente estamos. Los líderes y los coach en las familias son los chicos. Claro. Los papás hacen lo que él dice y cómo él dice. Y está bastante claro, de nuevo, veo, me voy a los comerciales y antes los comerciales estaban más dirigidos hacia los padres. Y decían, con este juguete va a prender el niño y ahora los comerciales están dedicados, incluso los que no son de juguetes, los de alimentos, los de bebidas, están dedicados a los chicos, a los más pequeños. ¿Por qué? Porque si yo insisto lo suficiente al papá, él me lo va a comprar. Por supuesto. Entonces, aunque él no quiera, si a mí me gusta, es algo que necesito. Exacto. Entonces, sí, tienes toda la razón y a lo mejor muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que quién lleva el mando en la casa. Y es real, muchos de los chicos, y lo saben, que si yo lo digo, si es mi necesidad, entonces soy primero yo. Exactamente. Y claro, es algo natural en los adolescentes ser el centro, pero ahora les estamos dando más armas. ¿Y qué crees? Que los mismos chicos piden límites, ¿eh? Sobre todo los adolescentes dicen, es que nadie me dice nada, nadie me pone límites, porque ellos se sienten perdidos. Los límites es algo que te da seguridad y eso los papás no lo consideran. Ellos creen que al ponerle límites los hijos se van a frustrar y no es cierto. Los hijos se van a sentir más seguros y van a saber exactamente en dónde pueden estar. Eso es importante para ellos. Ok. Pues la verdad es que nos quedan tantas y tantas preguntas. Yo, así como dices, ya tengo en la cabeza así como... Tareas. Seguramente esto y esto y esto. Y seguramente allá en las escuelas ya estarán pensando en todo, en todas las... Bueno, ya nos diste un montón, ahorita rápidamente, de estrategias que se pueden ubicar con los chicos. Poner límites, hacer grupos, verificar y valorar en nuestro grupo cómo están las situaciones y enfocarnos en eso. Y claro, por supuesto, la tarea que les dejaste de la flor para que cada quien evalúe qué tanto estamos cumpliendo nuestros roles. Y a partir de eso ya poder evaluar a otras personas en qué podemos ayudarle, sobre todo como docentes hacia los chicos. Y lamentablemente ya se nos acabó este espacio, pero no se preocupen porque quincenalmente vamos a estar viendo estrategias contra el bullying. Y ya vieron que la doctora Ivonne es experta en esto y que nos puede dar muchos consejos. Pero nos gustaría que allá desde sus escuelas ustedes nos hablaran de casos un poco más específicos. A lo mejor nosotros... Bueno, la doctora Ivonne ya tiene mucha experiencia y a ella se le van ocurriendo muchos ejemplos. Pero seguramente en las escuelas tienen casos muy específicos. Y entonces nos gustaría que compartieran para que nosotros viéramos qué es lo que ustedes están necesitando en cada plantel. Y bueno, claro, antes de irnos, si lo están viendo ya en YouTube, bueno, van a aparecer ahí la información, los datos. Porque la doctora da talleres, da conferencias. Si ustedes necesitan algo más en específico para un grupo, para un plantel, aquí es... Con mucho gusto, sí. Digo. Ya tiene mucha experiencia en cuanto a los chicos. Y para finalizar entonces, antes de irnos, por favor comparten nuestros datos para que se pongan en contacto contigo. Y ya para los casos más específicos. Claro que sí, pues mi correo es consultoría cpi arroba yahoo.com.mx. ¿Puedo dar mi teléfono? Sí, claro. Sí, 55-5145-1666. Ese es mi celular y ahí me encuentran, pueden mandar WhatsApp. Y bueno, hay una página que también pueden encontrar que va a aparecer posteriormente. Se las voy a dejar para que aparezca en el video. Y también puedan entrar a la página y ver pues todo lo que damos, porque también doy atención obviamente psicopedagógica a los chicos que tienen una parte importante de bullying o de cualquier situación que tengan. Ok, muy bien. Pues ya lo saben, estén atentos. En los demás programas vamos a... Hoy hablamos de valores. Y ya tenemos preparados ya varios temas que seguramente van a ser de gran importancia para los profesores. Porque bueno, ahorita ya nos diste muchas herramientas, ya sabemos al menos cómo empezar. Pero esto lleva tiempo, son muchísimas cosas en que poner atención. Así que no se despeguen de este programa Estrategias contra el Bullying. Y bueno, no se despeguen tampoco de DGSTV porque seguimos con nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Ay, que vienen bien contentos! Sí, comieron mucho hoy. Desayunaron muy bien. Entonces, no se vayan. Aquí seguimos en DGSTV, TV Aprendiendo. Y esto fue Estrategias contra el Bullying. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Noại경boys. Chon y aide. No tener cuidado. No tener cuidado. Comunicación. No tener cuidado. No tener cuidado. Esishes. Esta jedoch que por favor nomotivar. UpperStay. Loyal. Si. Busca eh. Vicaso. Mucho. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México! ¡Gracias!